No, no aborto, qué triste. Aborto en Argentina. Es mío, ahora lo van a probar en Perú. Bien, son las 9.45, nos vamos a una pausa. Escaretar, rejad. Regresamos con muchas llamadas y hay opiniones a favor, en contra. Hay opiniones como la de Verónica, que propone que la pastilla del día siguiente sea mucho más publicitada para estos casos. Regresamos. Gracias.